Puede variar dependiendo a qué se refiera. Algunos autores señalan que son grupos de células o agrupamientos de células. Otros autores señalan que son células glandulares que forman órganos completos. Pero la característica que comparten estas dos definiciones son que secretan un producto. Así que con todo esto desarrollamos el concepto de que glánula son grupos de células glandulares que constituyen un órgano y se encuentran especializadas en la producción de secreciones. El proceso de secreción de manera general es el siguiente. Las secreciones son encapsuladas en gránulos que serían pequeñas, veamos de esta forma, bolsas que emigran hacia la parte superior de la célula y en la parte superior se fusionan con la membrana y son expulsadas o liberadas hacia el exterior. Pueden ser expulsadas hacia el exterior de la membrana o hacia solamente el exterior de la célula según el tipo de glándula que se den. Primero, para hablar de glándulas exócrinas, debemos decidir la clasificación. Dentro de las glándulas hay dos tipos de glándulas, exócrinas y endócrinas. Las primeras, las glándulas exócrinas, son glándulas que presentan conductos en donde el producto de secreción será transportado por ahí y será depositado fuera de la membrana, será liberado o expulsado. Mientras que en las glándulas endócrinas no se presentan estos conductos y el producto de secreción es liberado a través del torre de sanguíneo. Es la de las principales diferencias que podemos encontrar al hablar de cada una de las glándulas. En el caso de las glándulas endócrinas, el nombre genérico que se les proporciona es hormonas, aunque también se les puede llamar enzimas. En el cambio de las exócrinas, no presentan un nombre común que se les pueda atribuir. Ahora, más particularmente hablando de glándulas exócrinas, existen distintas clasificaciones, dependiendo distintas formas, la cantidad de células, el tipo de secreción, el mecanismo de secreción o el lugar en donde se encuentran dentro del epitelio. En este caso miraremos glándulas unicelulares, que corresponden a la cantidad de células, glándulas intrateniales y extrepiteriales, que aparte dentro del epitelio se encuentran, glándulas miróginas, apóginas y ológinas, que es el mecanismo de secreción, que más adelante se platicará sobre él, y el producto de secreción, si son glándulas serosas, mucosas, o glándulas seromucosas, también conocidas como glándulas mixtas. También vamos a hablar de la forma de los adenómenos, enseguida les comentaré este concepto, que puede ser clasificado en glándulas tubulares, glándulas asinosas, o también en otros libros asinares, alveloares, tuboloasinosas, o tuboalveolar. En este caso las últimas dos, también conocidas como mixtas, en donde dos de los tres primeros clasificaciones se presentan dentro de la glándula. También la forma del crecimiento de conductos excedentores, que enseguida también están diferentes conceptos, que son glándulas simples, ramificadas y compuestas. Bien, aquí para saber de dónde provienen las glándulas, esta se desarrolla, vaya la redundancia, durante el desarrollo bienal, aquí se puede presentar muy esquematizadamente, cómo es el proceso de algunos tipos de glándulas, el caso de la glándula interepiteleal, que se encuentra sobre el borde del epitelio, glándula isógrina, glándula endógrina, la diferencia que radica, que sobre todo son, su producto de secreción es depositado en los vasos sanguíneos, y de ahí son transportados hacia otros lugares. Es un esquema de manera muy general para que logren visualizar cómo es el desarrollo. Bien, adenómeros, o también conocido como la zona o la parte de una glándula donde se produce el producto de secreción, seguido del conducto excretor, en este caso podemos verlo claramente aquí, que es el más grande, que esto de color morado, y junto a lo de color naranjo, vendría siendo el adenómero, el lugar donde se produce la secreción, mientras que las tonalidades amarillas, el producto amarillo, vendría siendo el producto excretor, que es donde es transportado hacia el exterior de la cédula, que es en la superficie, y donde se libera este producto. Y en este caso, lo que se hace es un color morado, con violeta, y que son los adenómeros en todas, y en el caso del conducto excretor, es el color amarillo. Para el caso del color naranja, es el epiterio superior, también conocido como epiterio de revestimiento superior, que es el que reviste la parte de una. Aquí tenemos otros ejemplos más claros, para diferentes tipos de clasificación. Primero, es la luna tubular simple, que se observa claramente la forma de un tubo, aquí también es un tubo, pero de manera enrollada, que son clasificaciones que algunos autores manejan, y que otros no. Es algo que está por ponerse de manera general, diferentes tubular simple ramificado, que del mismo tubo excretor, se generan, o hay, otras zonas de producción de secreción, otros adenómeros, y en este caso asinosa y asinosa ramificados. Y por último, estas que son tubular compuesta, que son, presentan más ramificaciones dentro del mismo conductor excretor. Como se pueden observar, aquí sería una mixta, y aquí sería una asinosa compuesta. Quizás no se alcanza a apreciar mucho. Y esto de manera general, mis compañeros se los presentarán estos mecanismos de secreción, que son merocrina, polocrina, y apocrina. También hablaremos un poco de las endócrinas, que en este caso ya les estoy comentando que se diferencian porque no transportan, no tienen conductos donde transportan este producto de secreción, sino que directamente lo mandan al producto de sanguírus. Y también de glándulas paracrinas, que son, veámoslo de una manera más sencilla, son el intermedio entre las glándulas endócrinas y las exócrinas, presentando un transporte un poco distinto. las glándulas paracrinas son glándulas individuales que secretan productos que son liberados a su medio cercano y que son liberan una molécula transmisora, así se le denomina, que es aceptada o recibida por un receptor presente en sus moléculas adyacentes como moléculas adyacentes o células adyacentes, en donde esta célula receptora manda su molécula transmisora hacia la molécula, hacia la célula diana o célula blanca. También presentamos aquí el caso de las glándulas autocrinas, que es un sistema muy similar, solo que se manda una molécula a sí misma a otra zona de sí misma. Y en cambio, estos dos son diferentes a la endocrina que manda este producto de secreción al torrescentivo. También se le conoce o se ve en la literatura que hay señalización paraquina que básicamente es el mismo concepto de las glándulas paraquinas. Bueno, como mi compañera había mencionado, existen varias clasificaciones para las glándulas exóginas. La primera de que las voy a hablar son las glándulas unicelulares. Como su nombre lo dice, unir, se refiere a que solamente los componen una célula secretora. Estas células secretoras se encuentran en mamíferos y el único ejemplo que hay se llama célula caliciforme. Algo le suena caliciforme. No. Quiere decir, se encuentra, estas células se encuentran en el tejido de membranas mucosas, en muchas membranas mucosas. Estas células secretan una glucoproteína que se llama amucina y que la amucina es una glucoproteína como he dicho, está compuesta al 75% por hidratos de carbono y 25% de proteínas que al captar el agua hacen el moco. Algunas también eso sirve como una de sus funciones es la secreción y proteger las 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 respiratorias como el tubo digestivo. Bueno, también algunos yo también leí que alguna literatura de ser que se llama caliciforme porque no sé si vieron pero tiene una forma en calic caliciforme 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 era de calic pero es caliciforme entonces muchos dicen que es por eso porque parece un calic entonces es un ejemplo de una planula unicelular que es la representación con la PU aquí está la PU y es en la piel de un patracio que es una colote y un patracio es una nocea de Isabel es un organismo que está una parte de su vida en el mar y después ya está en el agua y en el ambiente de otros porque es un mecanismo de pulmones y tiene una fase larva por metamorfosis es una colote y es la tensión que se usa es de matoxilina erosina a un 400 a 400 X y pues como saben los núcleos están en el moradito bonito y todos los rositas son los del pitoplasma también otra de las clasificaciones que decía mi compañero son estos que es alcofrina holocrina y merocrina lo señalo en esta clasificación de glándulas semicelulares porque esta presenta solamente un tipo que es la merocrina y este es el procedo se da por exocitosis que ahorita en un momento le van a explicar qué es exocitosis bueno la secreción merocrina es se da por un proceso de exocitosis y estas células también son llamadas secrines el proceso de secreción merocrina se da a través de la se define como la liberación del producto de secreción a través de la membrana al dejarla de esta intacta se puede no se se puede observar aquí se supone que no está escapando el material de secreción sin romper la membrana este proceso no puede ser observado por microscopio óptico y se pensaba antes cuando había microscopio óptico que este proceso se daba a través de la difundiendo se daba a través de la célula se difundía a través de la célula y la dejaba intacta ó también que la gránula de secreción escapaba de la célula por las zonas de discontinuidad transitorias del plasmalema el plasmalema es una célula es una bicapa lipídica que delimita la célula en general y estos guantes del microscopio óptico óptico los ejemplos de la célula es una de la glándula perdón es una glándula parótida que esta glándula es una glándula salival que está ubicado a ambos lados de la cara y actualmente con la ayuda del microscopio óptico se pudo descubrir que este proceso se daba a través de la fusión de la membrana limitante de las glándulas o vesículas de secreción con la membrana celular aquí tenemos una imagen de la glándula merócrina que está acá y esta es de una yegua igual la tensión que usó es la de hematoxilina y eosina a 500x se puede ver también los colores morados los núcleos y los colores 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 la secreción apocrina esta secreción se da se da en la membrana plasmática de la célula y consiste en que una parte del citoplasma se constriñe si se constriñe si se constriñe y se recapita y aquí en esa parte del citoplasma va la secreción el producto de la secreción y bueno esto es lo que antiguamente después de eso se restablece se restablece la membrana celular y se vuelve a crear otra vez el producto de la secreción y actualmente con la ayuda del microscopio electrónico se vio que esta si perdía citoplasma pero no tanta como se pensaba en un inicio y los ejemplos es una glándula mamaria en lactación en lactancia perdón ahí está el ejemplo de la glándula mamaria los conductos como su nombre lo dice son unos conductos que son unos conductos que transportan la leche de los lóbulos mamarios al tesón y por las glándulas mamarias sabemos que son las glándulas encargadas de los mamíferos en crear la leche realmente para recargar la leche y bueno aquí tenemos otra imagen de lo que es la glándula apógena que ya está acá y bueno hasta aquí se ve como está bien la grasa claramente la bacteria de secreción igual está hecho con tensión E H y está bien hablando de X ya está bueno como otro método método de secreción está la secreción holócrina que es el producto de secreción se acumula dentro de la célula madura y al mismo tiempo esta sufre una muerte parapoptosis que es la muerte celular programada y se transforma en el producto secretor un claro ejemplo de esto son las glándulas sebáceas las cuales se encuentran en la dermis media y sus células están llenas de lípidos y se desarrollan embriológicamente al cuarto mes de gestación aquí tenemos un ejemplo de una glándula holócrina se basa en el películo piloso de mamífero con una tensión de hematoxilina a la 405 bueno las glándulas exócrinas se pueden clasificar de varias formas pero una son por el número de sus células multicelulares y multicelulares multicelulares como había comentado mi compañera y las multicelulares se clasifican en simples y compuestas las simples son aquellas que en donde el conducto secretor no se ramifica y las porciones secretoras tienen dos formas tubulares que en las tubulares se encuentran las rectas y aquí tenemos un ejemplo de una glándula simple tubular recta de la región glandular del oviducto del angolote con una tensión de hematoxilina a la eosina a 400X el oviducto es el conducto que se une al útero con el ovario animal pues lo que por favor otro es otro es la tubular espiral y aquí tenemos un ejemplo de una glándula simple tubular espiral en la glándula sudorípara del coginete de mamícro de gasto con una tensión de amazon a las 160 años como había dicho en la presentación pasada su emblema una tensión de amazon como es conocida como tritonia de amazon solamente es bueno su flow teñir fibra de colágeno tipo 1 y tejido como que encima también está la glándula simple tubular ramificada y aquí tenemos un ejemplo de una glándula de bruner en intestino de conejo con una tensión de amazon a las 160 años en las glándulas siempre también como habías comentado en la segunda ya había dos formas las asinares o albelares bueno en algunas lecturas dicen que las asinares y albelares son lo mismo y en otras dicen que son cosas totalmente diferentes la diferencia es que en las asinares las células no es que estén más o menos altos a sus células tienen forma como de una pera pero en las asinares va a traer menos luz y como ejemplo tenemos las simples y las ramificadas aquí tenemos un ejemplo de una glándula simple albelar en piel de rana con una tensión de una presión al 400x y hay una ramificada en la glándula se basa en el película filoso del burba de ratón de los volcanes bueno en las glándulas compuestas tienen un sistema de conductos secretores ramificados y sus porciones secretoras múltiples pueden ser tubular ramificada y aquí tenemos un ejemplo de una glándula cerebral de rata con una tensión de amazon de 70x y esa es toda la glándula aquí tenemos un ejemplo de una glándula angular de ratón de los volcanes que es una glándula compuesta tubular ramificada en la sinada albular ramificada tenemos el ejemplo del páncreas de rata con una tensión de hematoxenina axila de 160x aquí se puede ver y en la tubular albular ramificada esta es una mamarea de rata con una tensión de 160x de amazon y las glándulas holocrinas como toda célula está llena de material secretario y este mecanismo consiste en el lanzamiento total de las células para formar secreción aquí tenemos un ejemplo de una glándula holocrina glándula se basa en el folículo pilosado de vulva de ratón de los volcanes con una tensión de hematoxenina y el sinal 400x bueno las glándulas se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza del material que se creta como puede ser cerosas y mucosas en la cerosa se cretan un material líquido o aposo que contiene proteínas y enzimas aquí tenemos un ejemplo de una acinax serosa en glándula parotida de la rata la glándula parotida es una glándula salival como había comentado mi compañero y la mucosa la secreción es pegajosa viscosa y contiene glucoproteínas y tenemos un ejemplo de una acinax mucosa en glándula subrigual de rata la glándula subrigual también es una de las glándulas más pequeñas las glándulas salivales y si el material ceroso y mucosa se encuentra en un ámbito de glándula se considera mixta como lo había hecho mi compañero es cero mucosa ¿no? vamos esto está lindo Gracias.